En el Partido Popular entendemos que el objetivo primordial de la educación es formar personas libres, personas libres que a partir de los talentos, las capacidades, las inclinaciones naturales de cada una de ellas adquieran unas competencias necesarias para elegir el tipo de vida que quieren llevar y en definitiva también aporten y enriquezcan la sociedad a la que pertenecen. En este sentido creemos que la educación se puede entender como un bien común porque busca el bien de los individuos, de los niños, respetando y a partir de las particularidades de cada uno de ellos, pero en tanto que miembros de una sociedad y persiguiendo que en última instancia se enriquezcan y aporten a esta sociedad, porque creemos que una sociedad mejor y más libre está formada por personas formadas y libres que están comprometidas con esta sociedad a la que aportan y a la que están enriqueciendo. Creemos que así es como se conjugan y se superan los conceptos bien privado y bien público. Bien privado que en teoría o por definición se ocuparía o daría primacía al bien del individuo sin importarle y al margen del efecto que la sociedad tenga el bien de ese individuo o cómo se consigue el bien de ese individuo y también superaríamos el concepto de bien público en tanto que daría primacía al interés o al bien de la comunidad de la sociedad prescindiendo de los intereses de los individuos. Nosotros pensamos que las personas realizadas y libres lo son en tanto que forman parte de una sociedad que las respeta y también una sociedad a la que ellos están aportando y enriqueciendo. Y esta concepción de educación como bien común es lo que creemos que justifica y que permite entenderlo como un servicio público. Un servicio público que implica que hay poderes públicos y dinero público implicado. Poderes públicos que desde nuestro punto de vista se ocuparían de gestionar y de establecer unas normas que garanticen la libertad individual pero de manera compatible y respetuosa con las normas generales de convivencia que la sociedad previamente se ha dado y también del interés general. ¿Y dinero público? ¿Por qué? Pues porque la educación entendida como un bien común debe de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los individuos de la sociedad y también porque como antes he dicho el que en una sociedad haya individuos libres y formados acaba siendo un bien para la propia sociedad. En este punto cabría hablar del sistema de becas que sólo como pincelada en este momento pues diría que desde nuestro punto de vista tendría que cubrir tres objetivos. Tendría que ser un sistema transparente, justo y suficiente. Para cumplir todos estos requisitos la educación, estamos hablando de una educación de calidad como ya se viene desprendiendo, tiene que cumplir o tener dos características. Tiene que ser una educación excelente y tiene que ser una educación inclusiva. ¿Excelente? Pues entendemos que esto quiere decir que debe de permitir adquirir conocimientos y desarrollar la creatividad y la iniciativa necesarias en cada individuo para que este individuo adquiera las competencias necesarias para al final poder elegir el tipo de vida que quiere llevar y poder aportar a la sociedad. Pero también tiene que ser inclusiva porque la educación como bien común no puede dejar a nadie atrás y tiene que ofrecer itinerarios y alternativas diferentes que puedan adaptarse al potencial y a la situación personal de cada persona, permitiéndole realizarse y en última instancia aportar todo lo que cada persona pueda aportar a la sociedad. Concretando y para finalizar, el sistema educativo que nosotros defendemos tendría que cumplir, por resumir, ocho características. En primer lugar, tiene que ser un sistema respetuoso con la legalidad. Segundo lugar, tiene que ser un sistema, un modelo abierto a modelos y a iniciativas variados que siempre respetando los principios legales aporten pluralidad y aporten excelencia. Tercer punto, debe ser un sistema de doble libertad. Libertad para las familias, por un lado, para elegir aquel modelo educativo que mejor se ajusta a su manera de entender la vida, a sus principios, pero también libertad para los centros, para poder desarrollar y poner en práctica aquel modelo pedagógico o educativo, siempre respetuoso con la legalidad y con los principios, en este caso constitucionales y estatutarios, como ya hemos dicho en el punto primero, pero que aporten esa excelencia que ellos creen que pueden conseguir en el ámbito educativo. Es decir, estamos hablando de fomentar y desarrollar la autonomía de centro. Como cuarta característica, creemos que debe de haber evaluaciones externas como una manera lo más objetiva posible de tener una medida del nivel de excelencia que se está consiguiendo con estos distintos modelos o iniciativas educativas en la adquisición de estas competencias para también poder aplicar cuanto antes mejor las medidas correctoras que nos aseguren que esa inversión de dinero público y esos sistemas y modelos que se están poniendo en marcha están efectivamente permitiendo la adquisición de competencias. Y esto nos permitiría hacer este control y medición en tres niveles que creemos que es muy importante a nivel individual, es decir, de cada niño, a nivel de centro, con lo que nos permitiría también tener una idea de si el modelo que está poniéndose en práctica efectivamente está ayudando o no a conseguir la excelencia en términos generales y lógicamente teniendo una medida en el tiempo, no con las pruebas de un solo año, sino con la evolución de los resultados y también a nivel de sistema de modelo conjunto. Como quinto punto, tenemos que contar con docentes motivados y docentes bien preparados, porque son el pilar del sistema por la responsabilidad que tienen en él. Sexto punto, muy importante, la suficiencia financiera. El dinero no lo es todo en la educación, pero es muy importante que los medios, los recursos económicos y financieros mínimos estén garantizados, para que las cuestiones materiales y la cuestión no tan material, pero también de formación y de ayudas a docentes y alumnos, pues estén garantizadas. Séptimo punto, cultura del esfuerzo. Para nosotros es muy importante porque creemos que cualquier ejercicio de desarrollo y de superación en la vida conlleva un esfuerzo en compromiso y en responsabilidad. Lógicamente, esta exigencia creemos que tiene que estar adaptada al nivel de maduración y a la situación personal de cada niño. Y como último punto, pues creemos que este modelo educativo excelente e inclusivo tiene que tener suficiencia y pluralidad, tanto en itinerarios como en alternativas formativas, para dar cabida a la diversidad de inclinación y de capacidades de los niños. En definitiva, este es el modelo que nosotros proponemos y estaré encantada de responder a vuestras preguntas o a vuestras preocupaciones en la medida que me sea posible. Muchas gracias. 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 Gracias.